De un crimen atroz sucedió en Utrera, un asesinato machista de una joven nicarangüense también. La investigación habla de un móvil que podría también tener que ver con el dinero, pero sin embargo la muchacha no estaba en una situación de holgura económica. Y aunque todavía no se ha dado con el tipo de arma, se sospecha que es un arma muy contundente o un martillo. Tremendo. El tema económico es un móvil secundario, es decir, ya que la he matado, que la he golpeado, ahora voy a ver lo que tiene y me llevo no solamente el dinero, sino la cartera, elementos de identificación, elementos de prueba. No era el elemento esencial o el móvil esencial. Sino secundario. Exacto. Si me dice, oye, ya que estoy aquí, me lo llevo. Pues aprovecho la ocasión para llevarme. Pero sigue siendo, lógicamente, un robo en esas circunstancias, es gravísimo. Erika Vanessa Reyes, era el 30 de julio y la verdad es que copó un buen número de párrafos, ¿verdad? Por las fechas. Yo lo que diría es que abriría un nuevo paréntesis y diría, señores, yo ya no sé si llamarlo crimen machista, violencia de género, lo que sea. Había, al parecer, celos. Sí, pero esto, lo que sí que se ve es que no funciona. O sea, las políticas hoy en día de igualdad no están funcionando en este sentido. Sin duda. Yo quiero lanzar políticamente, ya que yo llevo mucho el tema político y en la comunidad valenciana estamos viendo como se están peleando todos los días por lo que pone cada vez que hay un asesinato de una mujer, lo que pone en la pancarta. Cuando lo importante es que se siguen asesinando mujeres. Algo no estamos haciendo bien, tanto en esas políticas, pero sobre todo, lo que no estamos haciendo bien es la educación. Sobre todo estamos viendo gente cada día más joven, gente de otras nacionalidades que viene y no toma nuestras costumbres. No sé, ya sé que esto a veces es políticamente incorrecto, pero a mí no se me ocurriría ir a Arabia Saudí con una mujer y que fuera prácticamente haciendo topless, porque directamente la detendrían. Bueno, pues cuando llegas aquí a las mujeres se las respeta, en ese sentido. Debemos, no sé si es ciudadanía, enseñar ciudadanía, enseñar educación, pero tanto en nuestros colegios como a la gente que viene de fuera a decir, señores, aquí hay unas normas de convivencia que nos rigen a todos y las deberíamos de hacer respetar. Bueno, pero esto lamentablemente sería, es un asunto interesantísimo, Vicente, sin duda, pero es contenido, sin duda, de otros asuntos, porque ahí está la integración de las personas que vienen de otras culturas, está entender el lugar y sobre todo cuando hablamos de culturas que nada tienen que ver con la nuestra. Con mayor o menor integración, personas de otras nacionalidades están conviviendo entre nosotros y entonces están en nuestros trabajos, están en la calle y también están en los crímenes. Lo vemos, también están, lo vemos en las comisarías, lo vemos en los juzgados. Yo, por ejemplo, me he encontrado abogados chinos, abogados africanos, es decir, ya que se han formado, es decir, que hay una comunidad de todos esos países importante y que, por lo tanto, también hay personas afectadas, víctimas, como en este caso, que son latinoamericanos, como en tantísimos casos, y al final tomen el buen ejemplo o tomen el malo o el que fuere, forman parte ya de nuestra historia en el ámbito del crimen también. Esta muchacha que falleció en Utrera tenía una relación que nada tenía que ver, el hombre quería a toda costa que ella tuviera una relación emocional, sentimental, erótico, festiva. Vaya usted a saber con él y, naturalmente, dijo, o mía o de nadie, en este sentido, si estamos ante un crimen machista. Importante es el arma del crimen, que estamos diciendo que es posiblemente un martillo o algo. Una herramienta muy contundente y él tenía un fuerte mordisco en el brazo. Ella intentó defenderse. Denota, primero, que ella se intentó defender y, sobre todo, que hay un odio hacia esa persona, porque si es algo pasajero y tal, nadie coge un martillo de repente y le da. No estoy de acuerdo. Para darle un paso de vida a mí al debate. Sí, sí. El que una persona actúe con esa situación emocional, a lo mejor arrebato, de obcecación, de celos compulsivos, de posesión, de control, no necesariamente quiere decir que, seguramente, si le preguntas, diría que la quiere. Que la quiere solo para él, como has dicho tú, a su manera, ¿sabes? Amor tóxico, eso no es amor. No, amor tóxico, destructivo y mortal. Pero probablemente no sea el odio, sino a lo mejor lo que no quieres que sea de ninguna otra persona o lo que no quieres que sea de forma diferente. Sí, absolutamente posesivo y acaparador. Es un perfil machista. Total, machista. Y agresivo. De hecho, hay declaraciones que han salido públicamente por parte de la hermana de la víctima diciendo que le llegó a manifestar en alguna ocasión que si le dejaba se iba a suicidar. Y eso es un claro ejemplo del autor de un hecho. Si me dejas, me mato. Claro. O sea, me voy a suicidar. Me mato o te mato, porque al final siempre... Que eso nosotros... Al final alguien sale no herido, sino muerto por desgracia. Que nosotros cuando hacemos las denuncias de violencia de género, y es una pregunta que solemos hacer si en alguna ocasión le ha manifestado su intención de suicida. Entonces... Es una forma de presionar al límite, a la persona, y lógicamente a partir de ahí una persona que dice eso es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa.